qué tal amigos bienvenidos a este vídeo en este vídeo les voy a mostrar cómo funciona esta dobladora que es especialmente para doblar media pulgada o menor espesor esta cuenta con un solo balero y el dibujo que vamos a realizar ahorita va a ser un dibujo realizado con ayuda de la fragua y con un tamaño de toda la figura que tiene el molde esperando les sea muy útil el vídeo y le pongan puro para arriba te mando un saludo muy especial compañero erasmo de chilapa de álvarez guerrero esta es tu dobladora y te voy a mostrar cómo funciona gracias muchas gracias por su confianza y por su compra desde puerto vallarta jalisco pulpa arriba y ¡Suscríbete! 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 Muy bien compañeros... Pues aquí ya tenemos una figura... Con una abertura diferente... Como la que tenemos allá arriba... Estos son... O son los dos diseños diferentes que puedes hacer... Si compras una dobladora de este tipo, que ya tienen el molde así de esta forma, circular, y puedes hacer estas figuras. Este es 5 octavos. Este es media. Aquí pueden ver la diferencia entre uno y otro. Puro para arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!